¡Hola duendecillos! Voy a explicarte un poquito así de manera muy rápida en qué consiste la tarjeta de regalo en Hilalia. Hemos activado un producto que lo tienes en tienda, también lo tienes en la parte de regalos y kits, en la parte también de navidad también la vas a encontrar, que es la tarjeta de regalo de Hilalia. Esta tarjetita es digital, con lo cual puede viajar súper rápido a cualquier parte de España, así que si eres de esa gente que le falta y se le olvida y no tiene regalo de esta navidad, no te preocupes que en 24-48 horas nosotros te hacemos llegar la tarjetita, la imprimes, la colocas en el árbol y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo tienes que hacerlo? Simplemente entras en el producto de la tarjetita, añades el importe que quieres, tienes varios importes que se ajustan a todo tipo de bolsillos y la compras. Una vez comprada nosotros vamos a generar un codiguito, vamos a generarte esta tarjetita con un cupón aquí y también puedes ponernos en notas un mensajito para esa persona especial y nosotros lo vamos a poner también. Y así tú solamente tienes que imprimirlo, recortarlo y hacerte con la tarjetita. Y es súper mona, queda súper graciosa, puesta en el árbol o sobre los regalos o donde quieras ponerla para sorprender a alguien especial y listo, regalo asegurado y no te vas a equivocar porque esa persona tiene importe para gastárselo en el planeta Hilalia durante todo el 2024, en lo que le apetezca, hilos, lanas, herramientas, lo que le apetezca. Espero con esto poder ayudaros un poquito en los regalos de Navidad y que te guste. ¡Adiós!